Pues nada, nos encontramos aquí en el Salón Gourmet y estamos ahora mismo en el Gourmet Tapa con Ramón Arias. Ramón, explícame un poco en qué consiste el Gourmet Tapa. Pues es la primera edición de un campeonato de tapas Gourmet que se celebra dentro del Salón Internacional de Expo de Gourmet respondiendo un poco al alza que hay, a la pujanza que tienen ahora mismo las tapas de nuevo. Se han puesto muy de moda y el Salón ha respondido un poco a esta corriente convocando este concurso al que asisten cocineros de todas las partes de España y 25 en total que van a elaborar cada uno sus tapas entre hoy que ha comenzado el concurso en las primeras sesiones y mañana que seguirán hasta las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos un poco a la cocina para que mientras nos vas explicando, aquí vemos que cada cocinero tiene como un despacho y tiene una hora y un tiempo, explícamelo. Pues cada cocinero tiene 35 minutos para elaborar un total de 24 tapas, porque son las que tienen que presentar a los miembros del jurado. ¿Qué jurado tenemos dos? Por un lado está el jurado popular que está formado por los blogueros de gastronomía y por estudiantes de escuelas de hostelería. Y por otro lado tenemos el jurado profesional que lo integran periodistas y críticos gastronómicos, cocineros profesionales y gente de la gastronomía. Me parece muy bien. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Cesar. Vale. ¿Qué etapa nos está preparando? Una coca de salmón con guacamole, unos tocas típicos y vermino. Vamos a dejarle que termine, que sigue compitiendo. Vamos a acercarnos un poco al segundo... Bueno, y menos de dos minutos le quedan al último participante de este día. Es de hoyos, de pinos, de Ávila. Y aquí tenemos la segunda tapa que se está preparando. Vamos a ver cómo se llama este cocinero. Don Ferran Solanes, que es de Tarragona. Le queda muy poquito tiempo. Impresionante. Huele muy bien. Muy bien. Bueno, dicho eso, pesa que nos da el martín de Ávila.